Bueno, integral de x más 1 partido de raíz de 1 menos x al cuadrado Esta se puede separar en dos, ¿vale? Por un lado esta y por otro lado esta Y esta es obvio que es arcoseno, así que ya me he comido la mitad Y esta tiene un poquillo más de silla, pero tampoco mucha Vamos a ver qué silla tiene esta La silla de esta es que necesito la derivada de esto aquí La derivada es menos 2x Tengo que meter menos un medio aquí Y tengo que meter menos 2x, ¿vale? Y una vez que tengo eso, como yo lo veo Que ya veis que yo veo surullos por todos lados Yo veo surullo elevado a menos un medio Por la derivada del surullo, que es menos 2x diferencial de x Y el surullo es 1 menos x al cuadrado ¿Vale? Entonces la integral de eso sería Menos un medio por el surullo elevado a un medio Partido de un medio Un medio con un medio, se simplifica y queda menos surullo elevado a un medio Me he dicho que el surullo era menos 1 partido de x al cuadrado Y el elevado a un medio es raíz ¿Vale? ¡Hala! ¡Ajui! 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 ¡Ajui!